Recalca el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, que no permitirá que se cancelen las elecciones en Michoacán. Dejar claramente mi posición de que de ninguna manera yo aceptaría que se cancelaran elecciones en Michoacán. Ya se los había dicho a ustedes hace unos días en el Congreso del Estado. Simplemente fui a reiterarlo a los presidentes nacionales de los partidos políticos. Dijo que respeta la propuesta de un candidato de unidad, pero será la sociedad quien determine y es a través de este proceso como se define quien gobierne en Michoacán. Es una propuesta que hay, yo la respeto, le corresponde a los ciudadanos y a los partidos valorar esta propuesta. Yo la respeto, yo lo que creo y sostengo es que Michoacán debe tener elecciones para que los michoacanos decidan con su voto libremente quien los gobierne. Entrevistado en el marco del foro Seguridad con Justicia para México, el mandatario michoacano destacó que esta entidad tiene las condiciones propicias para que se lleve a cabo un proceso electoral tranquilo. ¿Por qué no se encuentra dentro de los 10 estados con mayor violencia en México? Pues cuando menos, mejor es que en Tamaulipas y Guerrero. En ninguna parte se ha puesto de pretexto la inseguridad y Michoacán no está, eso no nos alegra, lo reitero, no está entre los 10 primeros estados con mayor violencia y justo la mayoría de esos estados tuvieron elecciones el año pasado. Godoy Rangel se comprometió a que su gobierno brinde las condiciones propicias para que el próximo 13 de noviembre la población michoacana pueda elegir a su gobernante en un marco de tranquilidad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.